¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie Porque además una carga es algo que hace que a uno lo tienen de un barco Y lo más fácil es bajarse del barco si es que esa carga pesa No queremos ser lastre de nadie Si somos un lastre, que tomen otro barco Pero lastre no somos de nadie Y ahí se van los yorubas en otro barquito Dicen gracias Alberto, me tomo el barco efectivamente Después a los suecos, a los suecos les dijimos Bueno que no sabían manejar el COVID Y que tendrían que aprender de Argentina Noruega hizo una cuarentena Suecia no Suecia tiene 14 veces más muertos que Noruega Pero cuando me piden que siga el ejemplo sueco La verdad lo que veo es que Suecia cuenta 3.175 muertos Si de haber seguido el ejemplo de Suecia Nosotros hoy tendríamos 13.900 muertos Yo me acuerdo que la respuesta de Suecia No fue esta bravuconada Por el contrario, un comentario bien sueco, bien diplomático Dijo, pasará el tiempo antes de que sepamos Qué modelo funciona mejor Bien sueco, ¿no? ¿Sabés quién tenía razón? Suecia Muertos, Argentina 116.000 Suecia 15.000 Muertos por millón de habitantes Argentina 2.500 Suecia 1.400 Y contagios Argentina 5.300.000 Suecia 1.100.000 Muy inteligente lo ha Alberto Peleándose con el mejor país del mundo La verdad Felicitaciones al presidente Hay que elegir al mejor país del mundo para pelearte Debatieron dos modelos de país La improvisación y los suecos La ciencia El populismo barato contra una socialdemocracia seria El chamuyo contra la disciplina La confusión nuestra contra el orden Y al final el relato se cae, ¿no? ¿Qué otra pelea tuvimos? Seguimos Estados Unidos No podía faltar Estados Unidos, ¿no? Ya voy a llegar a Clarín Oscar Parrilli Mano derecha de Cristina Acusando al nuevo embajador de Estados Unidos De ser el nuevo Braden Ojalá el señor Stanley Revea esta postura De querer intrometerse en los asuntos internos De otro país Recordar para la historia Que ya hubo un Braden Que formó la Unión Democrática Y fue a elecciones Alentando a la oposición en contra del Perón Y al cual Igual que a Macri en el 2019 Le ganamos Para los más jóvenes Braden o Braden En realidad Fue embajador de Estados Unidos En la Argentina En el 45 Tratando de unir a toda la oposición Contra Perón La famosa Unión Democrática, ¿no? ¿Qué hizo el peronismo? Empapeló el país Con Braden o Perón Braden o Perón Bueno, muy moderno Parrilli Cree que estamos igual que hace 75 años, ¿no? Esa es la locura de la gente que nos gobierna Para Parrilli y Cristina El mundo es el mismo que en 1945 Por eso digo que atrasan 70 años Un siglo atrasa esta gente Pero hay más peleas También el gobierno de Alberto y Cristina Se peleó con Ecuador Te tenés que pelear con Ecuador, ¿no? Una frase muy linda fue Miren que yo no soy Lenin Moreno Uno suponían Tal vez de los medios, ¿no? De algún poder económico Que cuando usted llegara al gobierno Iba a romper con Cristina Y eso es lo que le están cobrando No, yo no soy Lenin Moreno Claro, pero tal vez algunos lo imaginan Y eso es lo que se está tratando de cobrar No, no, yo no sé El que lo imaginó no me conoce Yo puedo tener diferencias con Cristina Las tengo No es que las tuve Las tengo Tenemos miradas distintas Bueno, es lógico que todos tengamos miradas diferentes Absolutamente Tenemos miradas distintas En muchas cosas O en algunas cosas No sé si son muchas En algunas cosas Pero yo acá llegué con Cristina Y yo acá me voy con Cristina ¿Te imaginas lo bien que cayó esta frase en Ecuador? O sea, trató al presidente ecuatoriano De traidor Básicamente, ¿no? Y ahora como para terminar De pelearnos con todo el continente Dijo ¿Quién nos falta? A ver Este lo taché Tachá Chile Nos falta Chile Entonces salió Rafa Bielsa El Rafa Bielsa El embajador argentino en Chile Y dijo Bueno, el candidato ese que ganó Cast José Antonio Cast Es pinochetista Xenófobo Y ante argentino Así que por suerte Arrancamos muy bien las relaciones Con el posible futuro presidente de Chile Y la Cancillería chilena se calentó Dijo Estas expresiones representan Una intromisión inaceptable En los asuntos internos de Chile Y tienen razón Vos fíjate lo maduro que es Chile Que la Cancillería chilena Sale a defender un candidato Que no es el oficialista Ellos no mezclan al Estado Con el partido de gobierno Ellos pueden separar Entre Estado y partido En cambio el amigo Rafa Bielsa Rafael Bielsa Se deja ganar por su ideología Primero defendió al terrorista este ¿Cómo se llama? Jones Wallace ¿No? El emo Y ahora le tira un misil Al candidato ganador en Chile Y hablando muy en serio Yo creo que tenemos que repensar Cómo gastamos la plata en la Argentina Te voy a dar el sueldo de Rafael Bielsa ¿Tenés para anotar? Sentate Subí el volumen Y escuchá Sueldo de Rafael Bielsa 15.300 dólares 3 millones de pesos por mes Te lo paso en limpio Rafael Bielsa gana 100.000 pesos por día Te lo paso en limpio Un jubilado que gana la mínima Necesita 115 meses Para llegar al sueldo de Rafael Bielsa 115 jubilaciones para llegar al sueldo Del embajador Rafael Bielsa ¿Para qué carajo sirve el embajador Bielsa Al Estado argentino? Yo creo que para dos cosas Una defiende terroristas Y dos Rompe las relaciones con el país Que tiene que ayudar ¿No? A abrir Que es Chile Por eso digo Deberíamos repensar Cómo gastamos la plata De todos y todas No está mal Que Bielsa tenga ideología Lo que está mal Es cuando la ideología Te gobierna el cerebro Recuerden la frase Lord Palmerston Él decía Los estados no tienen amigos Ni enemigos permanentes Tienen intereses permanentes Rafael Te lo traduzco Santiago Porque sé que es un poquito No te podés vivir peleando Con todo el mundo Cafiero Tenés que ser más piola Más pragmático Abrir mercados Conseguir inversiones Dólares Euros Yuenes Lo que sea Exportar Más Mirá lo que es el mapa De relaciones de Argentina Mal con Brasil Mal con Uruguay Mal con Chile Mal con Paraguay Mal con Colombia Mal con Ecuador Mal con Estados Unidos Mal con Israel Mal con Suecia Bueno Estamos bien con algunos Bien con Bolivia Nicaragua Cuba Rusia Irán y China Sputnik 10 Pfizer 0 ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porque Sputnik Y no Pfizer Esto pasa porque Las relaciones internacionales Las maneja Cristina Fernández de Kirchner La verdadera canciller No es este chico Cafiero Librero Sino Cristina Fernández de Kirchner Y vino para romper Absolutamente Todo Están en la etapa De la ira del duelo Etapa 2 Ya negaron la derrota Ahora están en la ira Falta mucho Para que la acepten Y como están en la ira Vienen a romper Absolutamente Todo Afuera Y adentro Cristina Cuando se enoja Es una máquina De romper Todo Rompió la relación Con la justicia Rompió la relación Con la ciudad de Buenos Aires Con la oposición Con Río Negro Con Córdoba Con el fondo Con el campo Con la corte Con los medios de comunicación Esta locura Que pasó anoche En Clarín De este grupo De encapuchados Poniendo bombas 8 o 9 bombas Molotov En el edificio De un diario Del diario Clarín Solo se explica En un contexto De hostilidad Creciente De un gobierno Enloquecido El gobierno de Cristina y Alberto Para con los medios Están llenos de bronca Porque perdieron Y lentamente Lo van asumiendo Con mucha ira Están en la etapa De la ira Las cosas suceden Por algo Fijate Escuchá esta línea De tiempo Para que lo entiendas 22 de septiembre Mario Ishi Dice Un día El pueblo Se va a levantar Contra los medios 18 de octubre Cristina dice Los argentinos Se merecen Mejores medios 18 de noviembre El otro día Capitanich dice La gente empieza A pensar Lo que los periodistas Proponen Hay que regular Los medios 22 de noviembre Ataque el grupo Clarín Las cosas Siempre suceden Por algo Están conectadas No son sueltas Es mentira Que hay lobos solitarios Es mentira Que hay loquitos sueltos Los fanáticos La pudren Cuando se sienten Habilitados Repito Porque esto es muy importante Los fanáticos La pudren Cuando se sienten Habilitados Desde arriba Los fundamentalistas Actúan Cuando el contexto Lo permite Y el contexto Es perfecto Para que la pudran Lamentablemente El gobierno El gobierno Mal perdedor Por excelencia Mandó a romper Todo Mandó a romper Todas las relaciones Con aquel Que piensa diferente El kirchnerismo Siempre se radicaliza Cuando pierde Por eso Lamentablemente Con dolor Y con preocupación Decimos Esto Recién comienza Clarín Clarín ¿Por qué estás tan nervioso? Yo la verdad Que no me lo explico Pero a qué democracia A qué abierto Uyá a los medios Realmente Para informar Y no desinformar A la gente Clarín Hablá con la verdad Decile la verdad A los argentinos ¿Qué te pasa? Clarín ¿Qué te pasa?